Lo mismo con Miku, pues al final se sabe que no es nutrióloga, se sabe que no tiene estudios al respecto y si tú vas y haces una dieta cetogénica solamente por recomendación de Miku, pues creo que ahí no estás haciendo tu parte de responsabilidad. Hola Dermalover, ¿cómo estás? Para el video del día de hoy te traigo esta actualización de lo que ha estado sucediendo con Miku versus la chica nutrióloga. Pues resulta que hace unos días les traje este video donde les conté lo que estaba sucediendo con Miku versus una chica nutrióloga. Todo esto empezó porque Miku en sus redes sociales, en su página de Facebook específicamente, pues puso esta foto donde pues nos estaba contando que estaba muy contenta con los resultados de la dieta keto que estaba, bueno, de la dieta que estaba llevando a cabo, ya que en dos semanas y fracción, pues su papada había disminuido pues muy drásticamente y que estaba contentísima. Ante esto, pues la gente le empezó a preguntar, ¿cuál dieta? ¿Dónde está esta dieta? ¿Dame esa dieta? ¿Necesito esa dieta? ¿Me urge esa dieta? Y pues Miku, como dice que ella no va a ser envidiosa con sus seguidoras que son sus amigas, pues empezó a poner links acerca de la dieta que está llevando a cabo. Esta dieta es una dieta cetogénica o dieta keto que está muy de moda o ha estado muy de moda en los últimos años y es una dieta muy pero muy restrictiva que la verdad es complicada en el sentido de que si no la llevas bien a cabo, te puede causar reacciones contraproducentes que es el famoso rebote. El problema fue que ella estaba poniendo como datos muy exactos, investigaciones de lo buena que es y los beneficios de la dieta keto. También puso algunos videos que hay por el mundo de YouTube y por el mundo del internet de lo bueno y de las personas que promueven esta dieta. De hecho, uno de los links que puso es de una doctora en YouTube que habla muchísimo de la dieta cetogénica, se habla de esta y habla de muchas otras cosas. Y por lo que dijo, pues esta dieta la está llevando a cabo sin supervisión de un nutriólogo y al final pues es una dieta riesgosa. Así es de que dada esta situación, una chica tiktoker que también es nutrióloga, pues la criticó y habló acerca de esta situación ya que le pareció muy responsable de parte de Miku que promocionara las fotos de su pérdida de peso y que aparte diera datos tan exactos de la dieta keto. Cuando, bueno, pues se sabe que es una dieta muy restrictiva y que si bien te funciona al principio, si no la llevas bien a cabo te puede dar un rebote y si no tienes supervisión, pues también es complicado, ¿no? Aquí les dejo un pequeño clip de la crítica de esta chica. Realmente no es algo nuevo que los influencers recomienden productos milagros ni dietas milagro. De hecho, hace mucho tiempo en YouTube, muchos youtuberos estuvieron consumiendo un producto llamado inmunocal y bueno, contaban la gran panacea con el producto. Entonces, déjenme les doy un poquito de contexto. Bueno, pues esta chica a la cual yo sigo por razones personales, platica cómo redujo la zona de su papada y está muy contenta y tal. Hasta ahí todo bien. El único problema fue que da santo y seña de cómo lo está haciendo y recomienda una dieta e incluso recomienda un personaje. Alguien que no es nutriólogo e incluso ni siquiera los mismísimos nutriólogos deberían de estar aconsejando dietas como si fueran un perfume o una paleta de maquillaje. Porque este tipo de dietas como la dieta keto no es para todas las personas. Al tú recomendarla y sobre todo mostrar tu experiencia estás incitando a las masas, eso es más que obvio. Y ante esto, pues Miku no, no se quedó callada y salió en un en vivo de dos horas y media donde habló del tema. No las dos horas y media habló de este tema, habló de muchos otros temas, pero sí contestó y contestó muy contundente. Aquí les dejo un pequeño clip y si quieren ver más contexto les dejo este video. Y luego otra dice, es que ella solo quiere compartirlo como está bajando de peso, ¿no? Y le pone, ¿y es necesario que diga con santo y seña y con cómo? Y yo, ¡ah no mames! Ahora resulta que no puedo decir santo y seña como lo estoy haciendo porque se enojan. No, si quieren no les digo nada, si quieren no les digo nada. Pero esto yo se lo estoy diciendo a mis seguidoras, a mis seguidoras. Es como mis amigas. Si me preguntan, uy, te veo más delgada, ¿cómo lo estás haciendo? Yo no soy una envidiosa, yo te voy a decir cómo lo estoy haciendo para que por si quieres lo hagas. Ya tú sabrás si vas con bariatras, si vas con nutriólogos, si lo haces sola, es tu salud. Ya tú sabrás. Y bueno, después de ver esta situación, pues estoy con sentimientos encontrados porque, por un lado, entiendo perfectamente el sentir de la nutrióloga que, si bien, pues no, no soy nutrióloga, pero sí he hecho mucho este tipo de críticas hacia los youtubers influencers que no son responsables con lo que comparten en sus plataformas y a veces tienen, pues, muchos seguidores y tienen seguidores menores de edad, seguidores o seguidoras muy fáciles de influenciar y en temas de dietas, alimentación, etc., pues es muy riesgoso, ¿no? Ya que no es lo mismo, bueno, puedes recomendar una bolsa o un maquillaje de dudosa calidad a recomendar una dieta que te puede implicar más riesgos, ¿no? En el caso de Miku, pues, tiene casi un millón de seguidores en su página de Facebook y, por el otro lado, su comunidad es principalmente chicas jóvenes y esto lo sé definitivamente y se los puedo asegurar que sí es así porque cuando hago videos de ellas me llega cada insulto que ya sé la de las personas, ¿no? Entonces, dado esta situación y este contexto, pues, al final, sí me parece muy riesgoso que ella, a la ligera, esté recomendando una dieta, una dieta cetogénica sin ninguna responsabilidad y sin ningún disclaimer al respecto de yo la estoy haciendo, me está funcionando, háganla porque a mí me está funcionando, ¿no? Esa es la crítica de la nutrióloga que la entiendo perfectamente y de verdad que estoy con ella. Respecto a la respuesta de Miku y cómo está reaccionando, creo que ese es el problema, no tanto el hecho de que esté recomendando la dieta, que si bien a mí me parece mal, pues, al final de cuentas es una influencer, se dedica a, pues, mostrar su vida, a platicar con sus seguidoras y contar todo lo que le pasa. De hecho, hace bastante tiempo que ella no es tanto beauty blogger de maquillaje, ahora es beauty blogger de, pues, de estilo de vida, etc, ¿no? Así es de que con las polémicas que le han llegado desde el año pasado, pues, no, no ha sabido responder nada bien. Las cosas se le han salido de control y, pues, al final de cuentas se ve bastante, pero bastante afectada y no soporta la crítica. Le duele demasiado la crítica, que es algo con lo que no había lidiado hasta el año pasado, o igual y sí lidiaba con la crítica, pero no a esta escala, ¿no? Entonces, al final, pues, su problema real no es el hecho de que haya recomendado la dieta, es cómo está accionando ante la situación, porque al victimizarse, al salir diciendo que no puede mostrar fotos de su papada y que todos están mal, pues, ahí es donde la ha regado y la ha regado en esta y en las polémicas pasadas. Pero también esto es otra cosa que es importante, que es la disyuntiva que tengo entre la nutrióloga y entre Miku, porque, por un lado, todos los nutriólogos del mundo o todos los nutriólogos mexicanos que he escuchado, pues, obviamente que te recomiendan y están muy en su punto de vista de que no hagas dietas sin recomendaciones y sin supervisión de un nutriólogo, porque, pues, la puedes regar, porque, pues, al final de cuentas no estudiaste eso, y si no tienes los estudios adecuados, pues, puedes hacer un desastre con tu cuerpo. Entonces, la mayoría de los nutriólogos dicen, no, 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 si vas a hacer una dieta, tienes que pagarle a un nutriólogo, ¿no? Entonces, allí es donde está la disyuntiva, porque al final, pues, se sabe, se sabe perfectamente que los usos y costumbres, pues, no funcionan así, y muchísimas personas, pues, no tienen el dinero para estar pagando un nutriólogo, pero, pues, se sabe que al final de cuentas, este, comiendo bien, comiendo frutas, verduras, este, tomando agua, haciendo un poco de ejercicio, pues, al final de cuentas vas a bajar de peso porque vas a bajar, ¿no? Así es de que ahí es donde tengo la disyuntiva, porque si bien, sí, lo más recomendable es ir con un nutriólogo, o alguien que estudió, alguien que te dé una dieta para tu tipo de cuerpo, tu complexión y todo esto, pues, al final, no todo el mundo tiene el dinero para hacerlo. Y respecto a Miku, pues, si bien, sí, es verdad que tiene seguidoras muy jóvenes, muy fáciles de influir, y no se está responsabilizando al respecto de la información que ella está compartiendo en internet, pues, al final de cuentas, esto va en dos vías. De hecho, lo hablamos hace muchísimo tiempo cuando pasó lo de Ruabana, porque una cosa es que Ruabana, bueno, pues, te recomendar a la dieta cruda y vegana, y otra cosa es que tú fueras y le hicieras al pie la letra cuando se sabía que esta chica, pues, no es nutrióloga, ¿no? Lo mismo con Miku, pues, al final se sabe que no es nutrióloga, se sabe que no tiene estudios al respecto, y si tú vas y haces una dieta cetogénica solamente por recomendación de Miku, pues, creo que ahí no estás haciendo tu parte de responsabilidad, porque si la riegas, porque la influencer te la recomendó, pues, ¿dónde está tu sentido común? ¿Dónde está tu responsabilidad? Y no puedes salir y decir, porque ella me la recomendó, pues, yo estoy toda mal, ¿no? Entonces, ahí es donde tengo esa disyuntiva entre nutrióloga y Miku, porque si bien la nutrióloga se le fue a la yugular, entiendo su punto de vista, pues, al final, Miku, por el otro lado, pues, no es totalmente responsable, ella recomienda, y como influencer, pues, puedes recomendar lo que se te dé la gana, depende de ti como consumidor si lo haces o no. Pero bueno, pues, esto es lo que ha estado sucediendo con este drama de Miku versus la nutrióloga, por favor, déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan al respecto. Bueno, pues, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado muchísimo, y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers, por favor, suscríbanse a este canal, porque hay videos diarios con mucho, pero mucho...